Para nosotros hoy es un acontecimiento que se vive en el tiempo teniendo en cuenta lo que significaba esta cárcel cuando nosotros tomamos esta cárcel en marzo del año 20. Hemos visto la transformación. El INR cuenta hoy con 15.445 personas privadas de libertad las cuales 497 están alojadas acá, distribuidas en 423 hombres, 74 mujeres y 19 niños, la cifra más grande después de la unidad 5 que es especialista en el INR con niños. Pero de los 497 privadas de libertad que hoy tenemos acá cuando asumimos, contábamos solamente con 240 plazas en las cuales 220 hombres y 20 mujeres. Una población que en un momento llegó a 600 personas solamente contábamos con muy pocas plazas. Es decir, de ese momento la principal preocupación nuestra fue construir plazas. Si no se construye plazas, si la persona no está alojada en un lugar digno, de acuerdo a las reglas mandadas, a los derechos humanos no podemos aplicar ninguna estrategia de trato y tratamiento que posibilite la rehabilitación. El hacinamiento y el ocio es el mal que no permite cumplir con nuestra misión. Por eso lo primero que fue es trabajar en hacer habitaciones. ¿Qué significa esto? Que obras y las obras tienen un valor fundamental porque son hechas por los propios internos y eso adquiere un sentido de pertenencia. De las obras que ya se hicieron, el pabellón 14, que antes figuraba como educación, se lo transformó en 60 plazas. Hoy estamos construyendo alojamiento para 65 mujeres y 20 niños, mujeres privadas de libertad primaria y madre con hijos, el pabellón 15 que está en construcción con 45 plazas y pronto comenzaremos con el pabellón 16 con 40 plazas y el pabellón 17 con 60 plazas. Es decir, que en este periodo vamos a hacer 270 plazas con los privados de libertad. Esas 270 plazas es cifra más grande que las 240 que recibimos. Y si sumamos las 240 que recibimos más las 270 que nosotros vamos a construir, que ya está construida una parte, estamos construyendo equivalen a 510 plazas. Y si tenemos la población de 497 en el día de hoy podemos decir que cuando termine el periodo podemos decir que el hacinamiento, de acuerdo a esta proyección, va a estar bastante abatido. Esa es nuestra preocupación, el hacinamiento. Y por eso les digo estos números que es importante porque es el trabajo de todos y el trabajo acá, esto, hecho por privado de libertad. Privado de libertad que antes estaban en las celdas, que estaban con el ocio con el enemigo, hoy trabajan, hacen esto, sentido de pertenencia y van a cuidar. Eso es lo fundamental para nosotros. Pero esta debilidad que tenemos nosotros, que es el hacinamiento hoy, pero con proyección para que ese hacinamiento sea abatido, como dicen a fin del periodo, se contrapone por la fortaleza que tiene esta unidad, que es más grande que la debilidad. La fortaleza está en la gestión, en la gestión de un comando comprometido, involucrado en la misión de rehabilitación del INR, con una directora que no tiene horario y con un personal policía operadora que la acompaña todo tiempo. Como decía el señor ministro, una directora que está en todos los detalles que cuando hay problemas de locomoción para llevar a los niños, ella misma hace de madre, toma a los niños su auto y los lleva a la escuela. Eso es amor al trabajo que tiene y ese involucramiento y compromiso se refleja en todo esto. Esta fortaleza tiene énfasis en la convivencia, en la educación y en el trabajo. En la educación podemos decir que la educación no formal hoy están en primaria 44 internos, cursas secundarias 171, universidad impensable hace unos años, que hay 7 privados de libertad que están estudiando en la universidad, que esta educación formal sumado a la no formal suman 293 privados de libertad, que significa el 62% de la población que hace actividades, diferentes actividades de educación. referente al trabajo, trabajan 186 privados de libertad y en la zafra, que empieza de marzo a diciembre, los naranjales guarinos están contratando 100 privados de libertad. En una población de casi 500, que 100 privados de libertad salgan con policías, que a veces no son lo suficiente, a los naranjales, a recoger naranja, significa que no podemos estar contentos de que la rehabilitación puede ser posible y que esa persona hace en la vida lo más parecido a la afuera, porque ellos trabajan todo el día, vienen, descansan, cenan, descansan, el otro día van a trabajar, tiene horario, tiene responsabilidad y a fin de mes, en la tarjeta, una tarjeta comercial, la empresa le deposita su dinero y la familia que está en la calle recibe la plata del trabajo de esa persona. Eso es lo que pretendemos para todo el Uruguay, lo hacen acá y eso es importante, que no dependan del Estado, que dependan de ellos mismos, de su trabajo. Ellos cometieron un error, pero nosotros le estamos dando la oportunidad para que esa persona trabaje, gane su plata y sus hijos coman de su trabajo. Es lo que queremos, que es la única manera para cuando recupere su libertad caminar entre nosotros. Esta estrategia de educación y trabajo se materializa en la comunidad educativa. Termina acá. Esta comunidad está compuesta por 10 salones, además de 5 contenedores, acondicionados y dispuestos para actividad educativa. Este nuevo espacio perfolletado ha ejecutado y construido en forma mancomunada con todo el INR. Desde el diseño realizado por la arquitectura del INR, pasando por los insumos necesarios para la construcción del espacio. Los ladrillos que están acá, lo hicieron la unidad 12 de Rivera y la 16 de Paysandú. Las aberturas lo fabricó el polo industrial y la unidad 6 de Punta de Rieles. Mejoras en los bancos y la cobertura de madera lo hicieron las mujeres de la unidad 5 de Montevideo, que fueron siendo materiales elaborados por mano de obras privadas y libertad destinadas a las mejoras y de fortalecimiento de sus propios entornos. Ese es el valor que tienen. Que no solo Salto, sino diferentes unidades penitenciarias colaboraron porque el INR es uno solo. También es necesario destacar la Intendencia de Salto, específicamente al Departamento de Obras y Servicios Públicos, por su colaboración en este proceso. Este espacio contará con un infocentro, en acuerdo con Antel, donde se brindarán capacitaciones de cursos y de su plataforma, un salón específico destinado y condicionado para gastronomía, con cursos realizados por UTU, un espacio destinado a talleres de costura y vestimenta con maquinaria específica, salones para el dictado de la currícula completa en educación primaria y secundaria, además de un salón específico para clases de la UDELAR, ya que en esta unidad integra el circuito universitario, donde además se desarrollan las prácticas de la Facultad de Enfermería y el programa de tutoría entre pares. También podemos destacar los talleres brindados por el MEC, INEFOB y la Intendencia de Salto, como son los talleres de adiciones y de género. A futuro, la apuesta es continuar ampliando la oferta educativa, dotándola de cursos y talleres que impliquen una mejora en el privado y libertad a la hora de volver a las relaciones con la sociedad. En este sentido, se espera para este año cursos y tecnicatura de deutu, tales como turismo, técnico-previsionista y logística. Por otra parte, y en apuesta al constante crecimiento de esta comunidad, esta unidad 20 de Salto, junto con la 19 de Florida y la 12 de Rivera, han sido estas tres unidades ganadoras de los fondos de infraestructuras culturales y del Ministerio de Educación y Cultura, que permitirá la dotación de equipamiento técnico, enumilación, sonido e imagen, para la celebración de un espacio cultural para el desarrollo de estas actividades. Para nosotros es importante esto, señor Ministro, desde el punto de vista de que esta cárcel tiene gran problema de hacinamiento en el día de hoy. que, gracias al trabajo de la dirección y todo el personal, llevan adelante y no hay problema, como podría haber, haber tanta gente que no está en las condiciones, pero debido al trabajo, el hablar y las relaciones entre personal e interno, esto hace que los internos, pese a la debilidad de la infraestructura, que no es la adecuada, los internos acá tienen posibilidades, viven en forma que no es la correcta, pero tienen toda la tarea de educación y aulas que es de significativo avance dentro de la INR, inaugurar hoy, cuando cortemos la cinta, que la dirección, los funcionarios y los internos se juntaron para crear esta magnífica sala de educación que es la única manera, junto con el trabajo que los internos, darle las herramientas para que los internos, cuando recuperen su libertad con las enseñanzas que tienen, el estudio y el trabajo, puedan rehabilitarse. Creemos en la rehabilitación, pero somos nosotros que tenemos que darle las oportunidades. Y hoy, gracias a la dirección de esta unidad, le dan las oportunidades y los internos que hoy me están escuchando saben que el INR, pese a lo que podemos tener de carencia, tiene un espíritu de rehabilitación demostrado en todos los internos, desde los policías y los operadores. Muchas gracias, señor.